Claro, sí, claro que sí. Tenga algo que los atiendas como se merecen. Claro, por favor, pase. Vamos, adelante. Todo con ustedes. Vamos, señor. Así que la esposa de Cayetano es nada más y nada menos que una de las amantes de don Daniel. ¡Guau! No cabe duda que hoy es mi día de suerte. No solo voy a terminar quedándome con la malquerida, sino también con Buenaventura. Ni modo, Rocío. Tu marido va a tener que enterarse de tu infidelidad. Lástima.